Cortito, cortito de la selección paraguaya. El 7 en Ciudad del Este ante Perú. El viernes se va a dar la lista de los jugadores de afuera. El viernes 1. ¿Habrá sorpresas? No, no, no. Este viernes. Este viernes se va a dar la lista ya confirmada de los jugadores paraguayos que juegan en el exterior. Sí, porque ya están todos los reservados. Ya están los reservados. Y el 1 de septiembre sí ya se va a dar la lista definitiva de los jugadores del cano local también. Bueno. A mí me dijeron que Adam Barahiro no está. Por su momento, para mí, tendría que haber estado. Tony Zanabria sí está reservado. Se envió la reserva para Tony, ojalá que pueda venir. Bueno, que esté reservado no quiere decir que esté en la lista final. Que esté reservado solamente le da la posibilidad a la Asociación Paraguaya de Fútbol de convocar al jugador más adelante. No vino lo de pasar, una cuestión personal, una cuestión familiar. No vence ya. Leguizamón, el compañero de Adam Barahiro, sí, está reservado. Iván Leguizamón. Iván Leguizamón. Un punta interesante, rapidito, encarador. ¿Y hablamos de coronel arquero también? Coronel va a estar. Coronel va a estar y va a ser titular. Y yo creo que va a pelear, o sea, que sí, que va a ser titular. A ver, y del plano local, la lista se va a dar el uno. ¿Quiénes pueden estar en el plano local? Campuzano. Me dijeron que iba a estar un lateral izquierdo. Y que la puja era entre Arzamendia y Espinoza. Arzamendia. Arzamendia no está, me parece. Espinoza. Espinoza. Tiene que ser Espinoza. Por lo que me dijeron a mí, Matías Espinoza corre con mucha ventaja. Ahora yo, yo sí, voy a atacar, ¿por qué no llamarlo a Arzamendia? Y creo que la obligación es atacar. Sí. Para eso sí. Jugamos de local. Para mí el defensor primero tiene que defender. Sí, eso es la teoría. Pero... Pero si vos y pone un central, no. Y si perdés la pelota... Y pone un central, no. Y el equipo te quita la pelota... Es el clásico, clásica mentalidad que tuvimos durante años y nos quedamos tres mundiales sin... No, no, tres mundiales nos quedamos desde que hicimos jugar con la pelota. Centrales, centrales en vez de laterales. ¿Y acaso que Espinoza no tiene esa característica? No tiene salida. Espinoza, ¿caso que Espinoza no tiene esa característica? Espinoza no tiene que tener equilibrio. Espinoza tiene salida unido y vuelve. Tiene buen disparo a media distancia también. Ahora, como lateral por derecha del plano local... Me dieron dos nombres que no sé si los dos van a estar o no, pero me dijeron que Píriz e Iván Ramírez. Pueden ser dos jugadores que pueden estar en la lista. Pero de titular yo creo que va a jugar o Bruno o Roberto Rojo. Ah, y los dos creo que son... Pregunta, 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 pregunta. Este chico que se lo llamó... Cáceres, va a estar. Cáceres. Va a estar. Bueno, lo puso de titular la otra vez. Y va a estar. Cáceres uno, lateral derecho. A mí no me convenció mucho, pero... Bueno, Cáceres va a estar. Sí. No, 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 Raúl, no. Juan, ¿no? Estamos hablando del jugador que está en la Nuz. Juan Cáceres de la Nuz. Juan Cáceres de la Nuz. Y que va a convocar otro lateral derecho. Y en esa época pareciera que está Piri e Iván Ramírez. No sé quién va a estar. Bueno, pero entonces el titular sería Cáceres. No sé si va a ser titular, pero que va a ser llamado a ser llamado. No sé. Bueno, al final no... Y bueno, tirar nombre de Bontos. No hay nada, no. 22 con 29. Nos vamos. Nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a las 21 horas por la pantalla. Yo respeto a los Icuapos.